¿Qué es el secreto de la vida? Enlazando con lo anterior, tenemos que el verdadero secreto de la vida no se encuentra en la famosa doble hélice, no se encuentra en el ADN. Desde ahí, desde donde nosotros trabajamos una visión diferente, desde donde nosotros entendemos que si modificamos nuestras actitudes, la membrana empezará a responder de forma mágica y empezaremos a tener unos resultados mucho más satisfactorios que si pretendemos trabajar el ADN. Trabajar en ADN tenemos muchas más dificultades, mientras que si trabajamos la membrana celular, la respuesta es muy rápida. Yo he visto trabajos que en dos o tres semanas una persona empieza a sanar, empieza el proceso de sanación, a partir del momento en que entiende que la actitud para consigo misma ha de cambiar y ha de dedicarse a amarse, que era como venía explicando en el módulo anterior, en el espacio anterior. Amarse es fundamental. Si yo no me amo, no voy a poder hacer nada con mi cuerpo. Y no estamos hablando de la forma de amar que pasa por nuestro intelecto. Nosotros creemos que el amor es amar a otro ser, o amar a una mujer, o a un hombre. Amarnos a nosotros mismos es muy, muy difícil de entender. Creemos que nos amamos. ¿Por qué? Porque nos lavamos la cara, nos peinamos, nos ponemos buena ropa, pero en realidad no nos estamos ocupando de nosotros. Ocuparse de nosotros es entrar en ese espacio interior y desde dentro ver quiénes somos, desde dentro comprender quiénes somos, desde dentro empezar a amarnos. Los que estamos aquí han experimentado esto, han experimentado del taller anterior a este, y lo han experimentado algunos y han comprobado que sí se puede. De que ese cambio de actitud con uno mismo es lo que permite que avancemos y que sanemos. Otros nos cuesta entender, claro, nos cuesta. A veces tardamos unos meses en entender que la práctica nos lleva por aquí, aparecen dolores, dolores de brazo, dolores de espalda, el famoso triángulo de no sé qué. Bueno, siempre estamos con una situación creada por nuestra mente desde el subconsciente y nos pone ahí muchas veces en tensión. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Yo explico lo que explico porque lo he vivido primero y muchas veces lo estoy viviendo. Mi cuerpo responde de una manera que muchas veces no sé muy bien el por qué, cuál es el origen. Y por suerte, trabajando con Alex en alguna ocasión, él me apunta alguna información que él ve y desde ahí puedo abordarlo desde una perspectiva diferente y a veces opera la sanación. A veces tarda un poco, pero soy yo el que pongo los límites. Soy yo el que a lo mejor no me amo lo suficiente o no me respeto lo suficiente como para ocuparme y trabajar en mi interior desde otra perspectiva. Siendo con una mente amplia, abierta y perdonándome determinadas cosas. Como es lógico, los genes no pueden programar con antelación una célula o un organismo vivo ya que la supervivencia de la célula depende de su capacidad para adaptarse de forma dinámica a un entorno. Esta es la propuesta. Cambiemos nuestra célula modificando su entorno. Entrando en una vibración diferente. En un estado más amoroso con nosotros. A veces nos cuesta comprender. Nos cuesta comprender. Creemos que, cuidado, hacer trabajos que van en la búsqueda de información, en vidas pasadas y demás. Y hasta ahí decimos, vale, vale, yo soy producto de esto. Mi alma venía a aprender esto o aquello. Pero hay un momento en el que creemos que hemos comprendido el todo, pero nos está faltando una parte del todo. Y en qué nos estamos quedando cortos. Es que yo comprendo, sí. Sí, ya entendí. Mi enfermedad viene, vale, es una enfermedad del alma. Ok. ¿Cómo la trabajo? ¿Desde dónde la trabajo? ¿Ya con la toma de conciencia es suficiente? En algunos casos sí, pero hay otros casos que no. Necesito herramientas para trabajar esa enfermedad del alma. Y esa enfermedad del alma no pasa por decir, ya soy consciente, opto esto u opto aquello. Tengo que hacer un reconocimiento. Y tengo que hacer un acto de amor para conmigo. Y tengo que liberarme de esa carga porque ya entendí. Sí, esto lo comentábamos en el módulo anterior. Cuando yo veo el origen de la enfermedad y entiendo que es una enfermedad, al mío le tengo que comunicar a mi alma que ya he entendido. ¿Y cómo le comunico que ya he entendido? Dialogando con ella y dialogando con mis células. Hago un trabajo de meditación, de relajación, elevo la vibración y hago una comunicación consciente, tanto con mi alma como con mis células. Y utilizamos el Ho'oponopono. Es aquí donde el Ho'oponopono tiene un peso específico importante. Porque ya entendí. Desde el entendimiento me perdono por haber atraído esto a mi vida. Porque era una experiencia que mi alma tenía que pasar. Le doy las gracias y le digo que me amo. Y cuando le repito varias veces esto a mi alma y realmente lo hago desde un estado de comprensión del corazón y de amor hacia mí mismo, mi alma entiende y ya lo da por aprendido. En el momento que lo da por aprendido, pasa al nuevo ejercicio, al nuevo aprendizaje. Y deja de someternos a esa experiencia. Yo soy víctima. Soy víctima de mis pensamientos. Soy víctima porque me han maltratado. Soy víctima porque mi madre sufrió durante toda su vida maltrato. Soy víctima porque mi padre maltrataba a mi madre. Hay siempre un porqué. Lo importante es que en el momento en que veo el porqué, entienda que mi alma es la que ha elegido esta vida, ha elegido a sus padres, ha elegido esa experiencia. Y en el momento en que yo soy consciente, es de perdonarme, es de liberarme y decirle a mi alma que ya está. Que basta. Que no me ponga más victimarios porque yo ya dejo de ser víctima. Por tanto, dejo de ser víctima, que no se me cruce ningún victimario más. Cuando hago este reconocimiento, no va a aparecer ningún victimario más. El alma ya rompe los contratos que pudiera tener futuros. Y se produce un cambio. Esta es la parte que es posiblemente más difícil de entender. Nosotros estamos en un espacio en el que existe una rejilla álmica. Hay una rejilla en la que todas nuestras almas se van comunicando. Esa comunicación entre almas permite que los contratos pactados entre vidas se lleven a cabo. Si no, no se podrían formalizar los contratos. Pero cuando yo le envío una información a mi alma, y mi alma ve que realmente he entendido y he aprendido, automáticamente los contratos futuros los disuelven. Y pasa al siguiente, a la siguiente experiencia o a lo que yo tenga que aprender. A lo mejor solo venía a aprender eso. Y todo lo demás pasa a ser dharma. Felicidad. Bienestar. A lo mejor tengo que aprender más cosas dentro del karma. Entonces, ¿qué sucede? Limpiamos una parte, limpiamos una parte de esa cebolla, de esa memoria, de esa memoria álmica, y aparecen otras cosas debajo. Con otras características. Pero como yo ya estoy vibrando en un estado de gracia, o en un estado de amor, lo que aparece, aparece con menos virulencia. Aparece con menos dolor. Las contracturas que se me producen son menores. Entiendo rápidamente que es una mochila parecida a aquella. Me libero. La dejo marchar. Ahora, si aparece un dolor o una molestia, y ese dolor o esa molestia no lo asocio con lo anterior, me empiezo a flagelar, empiezo a sufrir, y no sé cómo sacármelo. Y no sé cómo liberarme. Resulta que era un aprendizaje que también tenía que traer a mi vida. Es otra forma de sometimiento. No, no, es otro aprendizaje. Ya veremos. Ya le pondremos un nombre. Da igual el nombre. Lo importante era, es que venimos a aprender esto. ¿Y cómo lo dejo marchar? Observándolo y dejándolo marchar. Dándole las gracias y dejándolo marchar. Perdonándome porque he atraído esto a mi vida y dejándolo marchar. En esa forma de comunicar conmigo, es la forma en que logro que mis células empiecen a crecer y a evolucionar. Y a vibrar en una frecuencia diferente. Mis células dejan de emitir esas señales de no sé quién soy. De no sé qué hago aquí. Yo atraigo siempre victimarios. Yo atraigo siempre gente que necesita ser sometida. Soy un victimario. Yo atraigo gente que me utiliza, que me hace daño, que me hace sufrir. Eso es porque yo llevo un cartel. Y voy por la calle y me cruzo siempre. Siempre con aquel que va a responder a mi petición de cartel. Yo soy víctima, yo soy depresivo, yo soy no sé qué. Seguro que el que se cruzará en mi camino va a meter el dedo en esa llaga para hacerme activar esa sensación de depresión, esa sensación de tristeza, esa sensación de sufrimiento, ese masoquismo. Depende. En la medida de que yo haya activado el perdón y el amor conmigo, ese cartel empieza a cambiar, se empieza a borrar. Ya no se me cruzan con facilidad aquellas personas que vienen a hacerme daño. Yo conozco casos, y Sofía también conoce algunos casos aquí, que llevaban el cartel de víctima y se encontraban, les puedo asegurar, que todos eran victimarios, todos. Mujeres que buscaban una relación desde un estado de amor para ayudar a los demás y hasta que no entendieron de que primero tenían que ayudarse a sí mismas y amarse, no les llega el amor. ¿O no, Sofía? Lo hemos vivido, hemos tenido muchísimos. Hasta que en un determinado momento se acabó. No necesito que el amor venga de fuera, lo tengo yo. Tengo que amarme, tengo que ser capaz de amarme, de estar bien conmigo. En ese bienestar con uno mismo es cuando uno empieza a irradiar amor. Y el amor llega con facilidad, llega siempre. Atrae uno lo que está irradiando. Si yo estoy irradiando, soy víctima, me duele, estoy enfermo, no sé qué. Todo lo que me atraeré a mi vida es cosas que me hagan doler, que me hagan sufrir, que me maltraten, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tengamos muy claros cómo comunicamos con nosotros y desde dónde nos comunicamos con nosotros. Cuando hay un dolor es porque no me estoy comunicando bien conmigo. Cuando hay un dolor es porque no me estoy amando. A veces hay registros, hay memorias que hay que ayudar a sacar que necesitamos de un profesional que nos ayude a sacar. gente que maneja el masaje cuántico, gente que maneja otro tipo de técnicas, gente que nos va a ayudar desde la biodescodificación. Pero el trabajo más importante es de uno. y si yo no trabajo conmigo, no, voy a resolver el problema con el que me enfrento. Necesito ayuda, sí, claro. Pero la ayuda, ¿para qué? para que yo sea capaz de entender que puedo superar cualquier cosa desde mi autoestima elevada, desde mi amor elevado, desde mi bienestar y mi reconocimiento. hay hay casos que compartimos en taller anterior con los que estaban presentes y que me va a permitir que haga referencia a ella que empieza hace un año con unos cuadros de víctima total, de dolores físicos tremendos, de no entender cómo y qué pasaba. Tenía una mochila que era impresionante y iba por la calle y recogía piedra y se la metía. Cualquier situación que veía era una piedra más que se ponía y atraía absolutamente todo lo negativo que andaba por la calle y se lo llevaba ahí encima. cuando hace el primer módulo empieza a entender que esa mochila había que liberarla y había que empezar a dejar en el camino las piedras que no le pertenecían y aquellas que les pertenecían mirarles y dejarlas marchar o entregárselas a la tierra para que las transmute. Esto le costó le costó un tiempo hacerlo y cuando empieza a entender ya se estaba amando y desde ese amor para sí misma todos los dolores físicos que tenía fueron remitiendo fueron remitiendo poco a poco evidentemente tuvo necesidad de ayuda claro tuvo que hacer una formación de reiki claro necesitaba hacerse trabajos de autosanación necesitaba manejar la energía necesitaba amarse porque hacer la autosanación de 21 días de reiki es amarnos es estar por nosotros es ocuparnos de nosotros esto va a permitir de que al cabo de un año esta persona sea una persona que no la reconocemos no tiene nada que ver con esa persona que llevaba el cartel de víctima víctima buscando victimarios no tiene nada que ver es una persona que va con una cierta a ver no es no es la palabra correcta la que voy a utilizar voy a utilizar arrogancia no con seguridad va caminando ahora pisa firme ahora pisa se no puede pasar lo que sea ahí afuera si estoy bien conmigo da igual dicho esto dicho esto solo tiene que ver con el cambio de actitud para con uno mismo hace un momento hablábamos de cáncer hace un momento decían escuchábamos que es una enfermedad que que se presenta y que depende de la actitud que tiene pero por lo general la persona es su entorno solamente solamente es la persona en el caso de adultos que atrae esto por mandato álmico para que aprenda algo y con un cambio de actitud con un cambio de respeto hacia mí a sí misma la enfermedad empieza a remitir la enfermedad empieza a tomar una forma diferente y se empiezan a sanar las células y si no sanan las células aquellas células enfermas terminan digiriéndose a sí mismas y las termina eliminando el cuerpo de una manera o de otra con fístulas de una manera o de otra el cuerpo elimina esas células que estaban en mal estado y dije y aclaré en el caso de gente mayor porque la gente ya mayor es la que puede cambiar de forma consciente su actitud para con uno cuando hay un caso de niños o demás esto les cuesta más y les cuesta más ¿por qué? porque ellos no tienen ese grado de conciencia ¿a través de quién tienen que hacer el tratamiento? a través de la madre y la madre es la que tiene que cambiar esa frecuencia vibratoria e inmediatamente el niño lo recibe e inmediatamente el presa del proceso de esta nación